Muy bien, continuamos en Agritotal TV en el Congreso de Aprecid. Ahora nos visita Esteban Bohanich, es el Coordinador Técnico de Investigación y Desarrollo de BASF. Esteban, un poco la idea de que nos visites tenía que ver con que nos cuentes cómo está la problemática de maneras resistentes. Venimos escuchándolo hace bastante tiempo, pero cada mes aparecen alertas nuevas, problemas nuevos. Cada encuentro nos encontramos con que los productores están muy ávidos de información, de soluciones, casi de soluciones mágicas a veces, pero bueno, es lo que se respira, es un problema que uno cuando recorre los campos lo encuentra. Así que bueno, quisiera que me cuentes un poco cuál es tu visión, cuál es tu perspectiva de este problema. Bueno, sí, efectivamente. Hoy en día la REM, la página de Aprecid, está aceptando 16 biotipos de maneras resistentes en Argentina a tres modos de acción de herbicidas diferentes. Es un problema que está en crecimiento. Por ahí hay otros países que están con más problemas que nosotros. En el caso del cono sur, lo que es Argentina, Brasil, Paraguay, la problemática es de mayor aparición de gramíneas resistentes. En Estados Unidos aparecen más casos de maneras de hoja ancha. Aunque también nosotros tenemos el caso de Amarantus Palmeri, que es una maleza de hoja ancha, que es una problemática que es muy candente hoy. Así que bueno, es una... ¿No tiene que ver con la relación soja-maíz de acá y de allá? No, fundamentalmente, sí, el monocultivo de soja en los últimos 20 años, te diría, sumado de la monoaplicación de un solo herbicida, que en este caso es el glifosato, trae aparejado, digamos que se seleccione a favor de un determinado tipo de maleza, ¿no? Y por consiguiente, bueno, aparecen todas estas malezas resistentes, pero también, aparte de las malezas resistentes, nosotros ya tenemos citadas 46 malezas tolerantes también al glifosato, que dificultan, digamos, el control. El gran cambio que tiene que hacer el productor en Argentina es empezar a hablar de sistema de control, de programas de control que abarquen, por lo menos, de la cosecha del cultivo anterior hasta la próxima cosecha. Por lo menos, un ciclo de 360 días que involucre tratamientos de manejo de otoño, de invierno, de primavera, tratamientos pre-emergentes, pos-emergentes, incluso de secantes de pre-cosecha, para abordar la problemática de una manera integral y basado siempre en la rotación de diferentes sitios de acción. ¿Por qué digo sitio? Porque se habla muy comúnmente de modos de acción. Pero hay herbicidas que tienen el mismo modo de acción, cosa del pivot y el glifosato, por ejemplo, pero trabajan sobre diferentes sitios. Entonces hay que hablar de rotar diferentes sitios de acción. Bien, ¿cuál es? O sea, nosotros generalmente cuando nos encontramos en estos encuentros de malezas, muchas veces escuchás que hace mucho que no hay nuevos desarrollos, que los nuevos desarrollos van a llevar mucho tiempo porque era una problemática que quizás no se veía tanto. ¿Vos creés que esto es tan así, que van a pasar 10 años más o 15 años más para que aparezcan nuevos modos de acción? ¿O que a la industria, al haber cambiado un poco el eje, los desarrollos van a venir más rápido? Bueno, eso depende de cada situación. En el caso nuestro de BAS, por ejemplo, los próximos lanzamientos que estemos realizando, en los próximos 4 o 5 años vamos a estar lanzando 11 herbicidas. En ese caso, un poco responde a que nunca se dejó hacer investigación básica en herbicidas. Entonces es una respuesta. Pero en general también lo que requiere la industria es traer viejos modos de acción conocidos, como puede ser el caso del vasagrán, productos o el asisflorfen, productos que se utilizaban antes y que se están comenzando a utilizar ahora. Entonces es muy importante recuperarlos y traerlos al mercado. Nosotros lo que estamos haciendo es recuperar los productos de uso conocido en soja, como puede ser el caso de la dimetenamida, que la estamos trayendo de nuevo a Argentina. Y estamos diseñando mezclas de estos productos con otros productos nuevos. En el caso de HIT, por ejemplo, que es un desecante para uso en barbecho químico. Y de esa forma intentamos también hacer combinaciones, pero ya en un solo pack. O sea, que el producto venga disponible para usar ya con dos modos de acción o hasta tres modos de acción. De esa forma no caemos en la tentación de que el producto se utilice solo y ya de por sí hacemos mucho más sustentable el sistema utilizando diferentes sitios de acción con los herbicidas. Ya conocidos y con nuevos modos de acción que estamos desarrollando. ¿La combinación de modos de acción hace que haya menor probabilidad de resistencia? La combinación de modos de acción hace que se demore la aparición de resistencia. Si esa utilización de diferentes modos o sitios de acción va acompañada también de otras prácticas, como puede ser la rotación de cultivo, es probable que no aparezca maleza resistente. Para los que peinan canas, por ahí se acuerdan, en la década del 70 y en la década del 80, era un sistema basado en trigo, soja, maíz y ganadería, donde había poca soja, donde había mucha rotación de cultivos y rotación de diferentes modos de acción, ya que se utilizaba en cada cultivo una herbicida diferente. Bueno, esa situación hacía que prácticamente era imposible la aparición de malezas resistentes. Entonces tenemos que volver a una situación de rotación de herbicida, y si es posible, de rotación de cultivo, como en esa época, digamos para hacer más sustentable todo el sistema. Muy bien, Esteban, la verdad, muy interesante y te agradecemos mucho que te has acercado.